Tú le pones el sentimiento y yo el sabor Que tú le pones el sentimiento y yo el sabor Para ti rumbero, para ti bailador Que para ti rumbero, para ti bailador La rumba está de primera y es para mover los pies Solo mueve tus caderas, deja que el hijo te lleva Aléjate de tus penas Rumbero que bien te ves, rumbero, si rumbero Rumbero que bien te ves, rumbero, si rumbero Rumbero que bien te ves Tú le pones el sentimiento y yo el sabor Que tú le pones el sentimiento y yo el sabor Para ti rumbero, para ti bailador Que para ti rumbero, para ti bailador Si unimos el sentimiento con ritmo y mucho sabor Se derrumban las rumberas Se escucha una sola voz Que se derrumban las rumberas Se escucha una sola voz Porque la rumba donde quiera Necesita el bailador Si el bailador tiene una pena La ahoga con el tambor Porque cuando yo oigo la clave Se agita mi corazón Rumbero, si rumbero Rumbero que bien te ves Rumbero, si rumbero Rumbero que bien te ves Si rumbero Yo te dedico a ti mi canto sincero Para ti rumbero Rumbero, 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 rumberito del alma Si rumbero Si rumbero, para que goce mi gente esta rumba buena Para ti rumbero, de Nueva York Descanto para el mundo entero Si rumbero, báilalo, gózalo, cántalo Para ti rumbero, somos los silly boys Y le encantamos al rumbero Rumbero, si rumbero, favorito del alma Mueve tus caderas, deja que el ritmo te lleva Para que bailes, para que bailes el compás es la clave Rumbero, rumbero, con la punta al pie, así es como es Rumbero, rumbero, con mucho sabor, así formamos el bebé Rumbero, rumbero, lo bailarás, lo gozarás, porque mi ritmo se pega Rumbero, rumbero, bailalo y por fin comprenderás, que tiene pura candela Rumbero, rumbero, ay que bueno, que bueno Rumbero, rumbero, pero que rico y bueno está Pero que rico y bueno está Rumbero, rumbero, esto es para ti Rumbero